Conocida como la Casa de Chocolate, esta vivienda construida en el barrio Sotomayor en la década del 50 tiene sus días contados luego de conocerse el anuncio de que será demolida para darle un uso comercial. Con nostalgia y preocupación, un arquitecto bumangués que conoce y recuerda el pasado de la ciudad considera que un hecho como este representa una tragedia histórica y cultural. Esta vivienda es emblemática primero por su estilo, por su arquitectura. Es la primera vez que en el barrio Sotomayor se hace una arquitectura en ladrillo o mampostería a la vista. Basado en el elemento y el producto que en esa época se preparaba en Bucaramanga en las famosas ladrilleras, era el famoso ladrillo macizo de arcillas típicas del Valle del Río de Oro y el manejo de juego de cubiertas por su manejo de teja española y totalmente la estructura. De acuerdo con el arquitecto Camargo, esta construcción es un reflejo de la arquitectura de hace medio siglo y recuerda además que fue el hogar del ex gobernador de Santander, Benjamín García Cadena, cuyo nombre lleva el viaducto sobre la autopista, una de las obras que marcó el desarrollo vial de la ciudad. Es una casa de un solo piso, de un gran personaje de Bucaramanga, gobernador de Santander, ingeniero constructor, fue el que construyó en 1940-1941 la gobernación de Santander y muchas de las obras que para esa época se estaban preparando en Bucaramanga con ocasión de los Juegos Nacionales. Camargo Amorocho indicó que ha acudido a la Secretaría de Turismo para gestionar una solicitud a la Alcaldía de Bucaramanga para que se evite la demolición de esta casa acogiéndose a la ley del patrimonio.